Tropas del Ejército Nacional destruyeron un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Según el Ejército, la estructura ilegal reproducía cerca de una tonelada mensual de estupefaciente evaluada en 4.100 millones de pesos, ganancias que irían a dar al Frente Subversivo Camilo Torres del ELN. Tropas del Ejército Nacional ubican y destruyen un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Cerro Redondo del municipio de Aguachica. Dentro del cual se ubican, además de los insumos líquidos y sólidos para el procesamiento, 583 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Esta estructura tenía una producción mensual de una tonelada de clorhidrato de cocaína con un valor de 4.000 millones aproximadamente, la cual financiaba al GAO ELN Frente Camilo Torres. Según la fuente, los soldados hallaron 584 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 3.200 galones de insumos líquidos, 800 kilogramos de insumos sólidos y otros elementos requeridos para la producción del alucinógeno. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra la cadena del narcotráfico y demás factores de inestabilidad que se encuentran en esta importante región del país. Con este resultado, según el Ejército, se afecta considerablemente la subsistencia de finanzas ilegales de esta facción subversiva.